Los enfrentamientos entre militantes y las fuerzas de seguridad, un largo debate, se anticipa un cuarto intermedio de ayer a hoy al mediodía y por supuesto la posibilidad de la aprobación de esta ley ómnibus que no cae bien a muchos sectores, entre ellos a las bibliotecas populares porque se ponen en riesgo algunas cuestiones. Está en contacto con nosotros quien es integrante del colectivo de bibliotecas populares en lucha Cicela Pérez, a quien tengo el gusto de saludar. Bienvenida Cicela, ¿cómo estás? Germán Giaciero te habla. Hola, ¿qué tal Germán? Hola a todos los oyentes y quienes nos están acompañando. Sí, como decís Germán, estamos en una situación muy crítica, más de 1500 bibliotecas populares de toda la República de la Argentina está en peligro de que cierren sus puertas en el marco de esta ley ómnibus, en el marco del fondo especial que prevé el desfinanciamiento de la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de la Argentina que es quien nos protege y quien hace todo un trabajo para la promoción de la lectura en todo el territorio argentino. Cicela, ¿qué implicaría la aprobación de la ley ómnibus para las bibliotecas populares a lo largo y ancho del país? En lo particular, en las bibliotecas populares, la CONAVIP fue fundada hace más de 153 años por Sarmiento luego con la ley del fondo especial, que esta ley del fondo especial es un fondo del grabado de los impuestos de juego del azar. Sería para que el vecino, la vecina que nos está mirando en este momento entienda que ningún peso, ningún peso del vecino, de la vecina va a las bibliotecas populares sino que cuando uno gana un juego de la quiniela, un juego de azar, no virtual, sino de la lotería, de los casinos cuando alguien gana un premio mayor, parte de ese impuesto va al fondo especial desde ese fondo especial, un porcentaje muy mínimo, muy mínimo, el 8% va destinado a la CONAVIP que la CONAVIP lo distribuye en programas específicos para las bibliotecas populares de la Argentina para 1.500 bibliotecas populares de la Argentina ya sean que están en una montaña, en un paraje, en una ciudad, en un pueblo, en un barrio popular, en una isla va destinado exclusivamente a programas específicos que la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de la Argentina desarrolla. Aclaramos también que la CONAVIP tiene una gestión, una estructura de transparencia e eficacia en la ejecución de su presupuesto que es realmente muy reconocida en el mundo por su gestión y también por su trabajo durante todos estos años de vida de la CONAVIP. En este sentido, la verdad que las bibliotecas populares nos vemos, nos vamos a ver si se aprueba esta ley, muy afectadas y va a haber una muerte por goteo de las bibliotecas populares de la Argentina que hay muchos territorios de la Argentina muchos territorios y nosotros queremos que se rompa esta mirada centrista de Buenos Aires de la Cava, del microcentro que la Argentina la integra todas las provincias y que hay provincias y hay territorios en el cual si no hay una biblioteca popular no se accede a ningún servicio educativo, cultural, ya sea también laboral. La verdad que una muy buena definición la de la muerte por goteo de las bibliotecas populares en caso de aprobarse la ley ¿Cuál es el sentido, más allá del ajuste, del recorte, de esta frase de no hay plata y tratar de recuperar todo lo que se pueda ¿Cuál es el sentido del gobierno para intentar cortar este subsidio, este beneficio que permite el normal funcionamiento de las bibliotecas populares? Mira, nosotros ahí queremos plantear esta situación que la comunidad entienda que la subvención a las bibliotecas populares, a la CONAVIP no sale del Tesoro Nacional no sale del presupuesto nacional no le mueve la aguja al Tesoro Nacional ni tampoco somos la casta la comisión, la CONAVIP, las bibliotecas populares y queremos hacer también una gran llamada allí las bibliotecas populares están conformadas se nacen por iniciativa de un grupo de vecinos somos asociaciones civiles que está integrada por comisiones directivas que trabajamos de manera ad honore voluntaria y con un trabajo titánico para poder lograr llevar adelante las bibliotecas populares necesitamos necesitamos de la ayuda del cobijo de la CONAVIP necesitamos seguir teniendo y también por las bibliotecas que aún no están reconocidas por la CONAVIP porque la CONAVIP sus requisitos para ser reconocidas son muy arduos se requiere de mucho trabajo de mucho proceso lleva un tiempo poder lograr tener una personalidad jurídica tener los papeles al día eso no es de la noche a la mañana requiere todo una batería y cuando logramos al fin tener el reconocimiento de la CONAVIP podemos lograr garantizar por lo menos el servicio básico ya sea alumbrado, luz, gas para poder abonar poder abonarle a la bibliotecaria poder garantizar conectividad wifi poder comprar libros de calidad poder asistir a la feria del libro poder mejorar nuestros espacios también poder desarrollar proyectos junto a otras instituciones entonces la comunidad tiene que entender que necesitamos necesitamos de la CONAVIP necesitamos que la CONAVIP se fortalezca porque hay muchas bibliotecas populares como decía que no están reconocidas y hay muchas bibliotecas populares que están naciendo en nuestro territorio y que esperan y que esperan que el Estado acompañe ese proyecto comunitario porque entendemos que somos fundamentales en nuestro territorio para su desarrollo local ya sea educativo, cultural porque no solamente en las bibliotecas populares encontrás libros sino una inmensidad de talleres y formaciones que muchos vecinos y vecinas deben transitar seguramente por su biblio de su comunidad Gisela Pérez del colectivo de bibliotecas populares en lucha gracias por este contacto con nosotros por favor y esperamos que los diputados y diputadas no acompañen esta ley no quieran cerrar las bibliotecas populares de sus territorios y esperamos y invitamos a todos los vecinos y vecinas a que se sumen a esta batalla que es la biblio de su barrio muchas gracias un abrazo nosotros avanzamos con nuestra edición central de Canal 20 Noticias gracias